¿Qué es lo que participamos de la exportación española? Bueno, participamos de dos formas. Nuestros técnicos tienen un stand y estamos preparados para cualquier tipo de entrevista o de asesoramiento en nuestra misión principal, que es la promoción de la exportación española. Participamos también en una conferencia que vamos a hacer junto con otras instituciones que convergen en la misión del comercio exterior de España y también haremos una conferencia, una directora de división sobre los e-market services, es decir, todo lo que es las nuevas técnicas, las nuevas herramientas del comercio electrónico. Bueno, las empresas en el camino de su exportación, es decir, en la iniciación, en la consolidación, en todas aquellas fases tratamos de ayudarles. ¿En qué? En herramientas de información, en herramientas de formación online. Todo lo que ICEX, la Administración Comercial Española, trata de hacer, está volcado todo online a disposición de forma libre. Eso quiere decir que siempre podemos ser una herramienta de apoyo en las empresas, en la información, en la financiación, en todos aquellos aspectos sobre el comercio exterior de España. No olvidemos que tenemos 98 oficinas comerciales en el exterior, a disposición de las empresas y de todos aquellos profesionales de esta rama. Bueno, efectivamente todo este mundo que estás comentando, que genéricamente lo llamamos dificultades técnicas o trabas técnicas al comercio exterior. No hay que olvidar que cuando vendemos a otro país estamos salvando una barrera idiomática, una barrera cultural, una barrera, todo ese tipo de barreras que tratamos de solventarlas, barreras burocráticas, efectivamente. Una de ellas es la jurídica. No hay que olvidar que, lógicamente, vender a un país con mayor seguridad jurídica es mucho más tranquilizador que otros países que no tienen ese tema. Este tipo de eventos en los que participamos muy gustosamente son muy importantes. Es verdad que han tenido una orientación en el pasado más de cara a universitaria, más de cara a estudiantil, pero cada vez se pone más el acento en la profesionalidad, en las empresas. Es verdad que todo este mundo hay que metérselo en los genes a las nuevas generaciones. Es decir, hay que motivar para que, bueno, que hay que vender nuestro producto, si es competitivo y si es rentable, pues lo podemos vender dentro de España y el mundo está también.